Seguimos con la Viuda Alegre esta noche de este miércoles 18 de marzo del 20. Así que trabajando aquí pues con la Viuda Alegre que irá allá en los diarios de Siloé. Allá en la esquina estará ubicada la Viuda Alegre. ¿Falta agua? ¿Se acabó la mezcla? ¿Se acabó la mezcla de agua? ¿Se acabó la mezcla? Un poquito de arena. ¿Ahí hay arena? ¿Ahí nos ocultó esa arena? ¿Ya la llevaron? Ahí, ahí. Sí, lo voy a decir que te he disparado entero. Guatú, Matraca, Fernando, Jaime, Raúl, Alvarito. Bueno, para los blancos también se maneja suave. Hay que manejarlo suave. Suave, suave. Sí, lo voy a decir que te he disparado con la Viuda Alegre. Esta noche es de miércoles y se formación de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.